Bueno, una mañana más de pesca, hoy trasladamos hacia el melestero de Garita Palmera. Vamos a vigiar las licetas o las chimeras aquí. Vamos a ver si se dejan agarrar. Aquí están un poco más pequeñas que en el mar, pero ni modo, las creas pequeñas. Todas que se dejan agarrar, digo. Pero ahorita la misión es llegar allá hasta un rancho que está por el Tamarindo. Hay una media lagunita, ahorita vamos a ir a ver qué es lo que hay allí. Bueno, yo tengo tiempo de no ir y no sé si hay pesca o dónde hay pesca. Llegaras a la lagunita es la misión ahorita, pero nos vamos a ir aquí vigiándolas en este pedacito. A ver si. Porque se ven ahí, pero es falta que dejan agarrar. Sí, sí, sí. Hay algunas en la orilla. Ajá. Ahí es. A ver si se da. A ver si se da. A ver si se da. Un rango. Un rango. Con un palo porque hasta ahí llega la diversión. Acabó la vida buena. Acabó la vida buena. Acabó la vida buena. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Los pollos. Ahí vamos. Ya vamos. Mira. ¿Eh? ¿Crees que una topa? ¿Qué hora qué no andan a arisca? Sí, hay un montón de chimpuras para andar a arisca. Y una me quedó en la ocasión. Y ya como que hizo helada adentro. Nada. Nunca quedó. Y yo cuando cayó vi que hizo como helada adentro. ¿Qué arisca? Aquí han estado en peor que en el mar. Aquí se me iba a dar clarita el agua también. Y ese chula de tiro que te salió. Algún plomo haber maniado en la... ¿Algún plomo haber maniado? ¿No es violento? ¿Qué tiro? ¿Qué más tiro? Me salió y hay que llovía. Sí. Algún plomo haber trabado. Mira. ¿Me miran aquí? No. No. Bueno, nos vamos a trasladar para allá y nos estamos viendo más adelante. ¿Qué? Ahí es. Sí. 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 ya está seco la furga está llegando y ya la colocaba un troco cuatro 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 ...cuatro historietas... ...que nos van a ver si se chingira... ...aquí era más vieja pero... ...comandarán a esa... ...comandarán... ...lejos... ...cuatro... ...no nos dejan verdes... ...no nos dejan... ...más adelante... ...me quedo, mira... ...ah, está aquí en el San Juan... ...en la... ...laguneta... ...ah, era incómoda... ...ah, era incómoda... ...ah, sí... ...eh... ...nada... ...no... ...más que abarcada... ...me quedo la carrada... ...ah... ...que palerillo... ...que palerillo... ...palos agarrados... ...un, dos palos... ...ahí como en la bocada de Zapote... ...no salió ahorita... ...de Preva de Pacaria... ...ahí... ...ahí es palito... ...me desle un palito... ...ahí hasta que hago la terraja... ...ahí... ...sí... 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 ...listo de nuevo... ...estamos listos... ...estamos listos... ...sí Capitán... ...estamos listos... ...y yo... ...gó la esponja de aquí... ...yo agarrillo... Un saludo. y no se va el pato el territorio del pato bien tranquilo está el pato ya está el pato ya vengan haciendo aquí noticias ya hemos invadido el territorio el pato pero el territorio no tiene nada el pato ya comió todos los grandes ya una estirada ahí es Julio bueno este tiro depende ahora la visión se les queda ahí ahora la visión se les queda también que cuando la chimpera viene la carrera viene el pato de la chimpera ah ya no me la ha pasado a tu roja la roja es un marrón que estaba ahí con la carrera aquella de seda no me la ha pasado a tu roja 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 traigo la jaiba traigo la jaiba una bebida charla aquí traigo la otra ruda también que sea jaiba que sea jaiba tiene que salir este gran juguete ahí vienen dos y tres jaibas ven y vienen ahí están las jaibas hay que tener que salir más entonces para la entomatadita ahí tenemos otros vamos pues yo te digo que salieron para allá entonces los jaiboles estas jaibitas las vamos a llevar de nuevo tal vez de pronto nos cruzan unos peces de celos allá abajo no pues si llevando unas diez jaibitas para hacerlas en el tomatadita con sopitas así como nos hicimos a las las que? los camarones los camarones con jaibis hicimos y buenísimos en las conchas ay las conchas más que hoy ya hay almejas ya hay almejas otra vez julio pero si que después de dos años voy a estar terminando de sacar de desmanearlas porque estas jaibas se manejan tanto ahí están las jaibas mira en los hondos en los hondos están un chico venía tirando después me metí aquí rectas era el otro tiro esta ya está en los jaybillos no es el jaybillon este es el jaybillon este es el jaybillon esta ya está más grande esta es el jaybillon de los jaybillos